La línea de limpieza del hogar Bristar presenta... ¿Cómo estará el día? Seis de la mañana con treinta minutos, continuamos en la revista. Estos son los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra, la temperatura está a horas de veintitrés grados, con chubascos en algunos sectores. Veintidós grados fue la mínima, treinta y uno será la máxima, con vientos que soplan del norte y una humedad relativa del noventa y cuatro por ciento. Vamos por favor hasta Montero, mostrarles que hemos iniciado la jornada con veintidós grados, cielo principalmente nublado, veinticuatro la actual, treinta y uno será la máxima. Al sur, en Camiri, hoy diecinueve de agosto, temperatura mínima dieciséis grados, diecinueve la actual, treinta y tres será la máxima. Si nos vamos hasta Valle Grande, nos encontramos con una mañana fresca, trece grados la temperatura a esta hora, diez fue la mínima, veintitrés será la máxima. Nos vamos por favor al este en el mapa, Roboré, temperatura actual veinticinco grados, la mínima fue veinticuatro, la máxima será de treinta y cuatro. En Puerto Sudárez también tendremos un viernes caluroso, veinticinco la mínima, cielo despejado, veintiséis la actual y la máxima será de treinta y cinco. Atentos en Santa Cruz de la Sierra, así estará el fin de semana. Para este sábado, pronóstico de lluvias, quince grados en la mañana, treinta por la tarde, domingo vuelve el sur, mañana fría, once la mínima, veintitrés la máxima, lunes frío también, diez grados en la mañana, veinticinco por la tarde. Continuamos con Noticias. La línea de limpieza del lugar Pristar presentó ¿Cómo estará el día? Primero la noticia.